Bienvenidos a Agenda de Interés, aquí les contamos rápidamente sobre temas de importancia para la comunidad, un espacio que se produce desde la Unidad de Medios Audiovisuales del Instituto Comuldeza IAC. Para hoy hablaremos del emprendimiento para jóvenes. Un tema excelente para exponer y motivar a los jóvenes a comenzar a ser exitosos y productivos es el que trata del emprendimiento para adolescentes. Muchas de las personas más exitosas en los negocios en los tiempos actuales comenzaron como emprendedores en su etapa adolescente. Llegar a la idea correcta y desarrollarla no siempre es fácil. Entrar en el mundo del emprendimiento siendo adolescente puede ser un gran y difícil reto, pero el trabajo duro, los reveses y los desafíos que vienen con esta experiencia no son nada en comparación con las recompensas de tener un negocio propio y poco a poco ir construyendo lo que se sueña. Aquí en Agenda de Interés les presentamos algunas ideas de emprendimiento. Asistencias de adultos mayores. Hay personas de edad avanzada que necesitan ayuda en su vida diaria. Las tareas en las que necesitan ayuda pueden ir desde compras de comestibles, necesidades personales hasta limpieza del hogar o ir a la oficina de correos. Hay muchas maneras de ayudar o asistir a los adultos mayores y siendo este un segmento de la población en aumento. Es una gran oportunidad de negocio que además puede dar la satisfacción de que se está ayudando a personas que realmente lo necesitan. Otra idea de emprendimiento. Consultoría en medios sociales. Los adolescentes tienen un conocimiento excelente de las redes sociales y esto puede ser una gran oportunidad de negocio para ellos, ya que hay empresas de consultoría dedicadas completamente a ayudar a sus clientes a maximizar sus esfuerzos en medios sociales. Los jóvenes con experiencia en medios sociales pueden trabajar como community manager, así como ofrecer sus servicios como diseñadores de blogs y páginas web o inclusive desarrollar aplicaciones. Emprendimiento que puede llegar a ser muy bien remunerado. Como estas, existen muchas más ideas para iniciar un emprendimiento. Esperamos que esto abra las puertas a sus proyectos personales. Los esperamos en una nueva agenda de interés. Hasta pronto.